Mujer de mar Mujer de mar Creciando la muerte yo sin poder Venderte un puente de vida Mujer de mar Te siento como Barcelona Despertar bajo tu cielo Llorar salado como tu mar Acariciado por una brisa Que suena música de casa Atardecer entre tus brazos Vivir sin soledad Mujer de mar Escucha romper las horas Escápate en un barco con velas de seda Y yo te daré un poco de alma Este varía para que tú Conquistes el horizonte Mujer de mar Escucha las gaviotas Gritan por mí Con tu sangre cubriendo la arena Y el mar Sin saber Que naciste en un piso de gracia Y tu madre no pudo Darte El amor que tú necesitas Mujer de mar Mujer de mar Mujer de mar Mujer de mar Despertar bajo tu cielo Llorar salado como tu mar Acariciado por una brisa Que suena música de casas Atardecer entre tus brazos Vivir sin soledad Vivir sin soledad Mujer de mar Mira las nubes pasar Dibuja en ella la vida que no tuviste Y quizás mañana te darán La parte que te quitaron Para que tú te rompan en mil pedazos pequeños Mujer de mar Escucha, canta, cerrada Habla de ti De nosotros huyendo en la noche Y el sol Sin saber Que dejaste de ser una niña Con doce años Mujer Niña de mar Mujer de mar